¿Cuánto fuego se necesita para aprender un churro? Cienfuegos ¿Cuál es el colmo de apellidarse Cienfuegos? Ser aprendido Ser aprendido ¿Le entendieron? Pero general Cienfuegos ¿Qué es lo bueno de ser aprendido en Estados Unidos? Que allá los encierran solitos en una celda Si estuviera en Almoloya mi querido general Ya le estuvieran cantando las mañanitas Todos los presos que metió usted al bote Cuando estaba en el sexenio de Peña Nieto El general Cienfuegos se tomó muy en serio El dicho que reza Que a los amigos se les nota Cuando te van a ver al hospital O a la cárcel Y pues el general no fue a ver A García Luna a la cárcel Se fue a vivir con él Y pasando a otra cosa En este México lleno de dudas Injurias y de protestas En contra de este gobierno Tenemos que esperar a que termine el sexenio Y les voy a decir por qué Si ya esperamos 100 años ¿Por qué no esperar 4 añitos más? En este país dicen que el presidente está mal Pero ni nos hemos convertido en Venezuela Ni nos ha subido el dólar Ni nos ha subido la gasolina Ni la economía se nos ha caído Y tampoco nos ha salido dictador Dicen que este gobierno está mal Pero nadie de Morena está en el bote Pero en cambio ya nos estamos haciendo clientes De la DEA de las personas que estamos mandando A Estados Unidos a encarcelar Y en México también llevamos ya varios peces gordos Del PAN y del PRI Entonces yo me pregunto ¿Quién está mal? ¿El PAN, el PRI o Morena? Pasando a otras noticias Que se robaron los medicamentos oncológicos Para niños enfermos De esta muy fea enfermedad Pero culpan al presidente de la república Y yo me pregunto de veras ¿De quién es la culpa? ¿Del que se los robó o al que se los robaron? O sea, si yo estoy en mi casa Y me salgo de mi casa Entra un ladrón Y se roba mi televisión ¿La culpa es mía o del ladrón? La buena noticia es que ya agarraron A dos tipejos que traían una quinta parte Del medicamento robado Y pronto vamos a saber ¿Quién era el bueno detrás de ese robo? ¿Sería acaso el presidente de la república? Se necesita estar muy baboso Para creer en ese argumento tan tenebroso Chismosillo de la política No olvides compartir este video Porque yo pongo el chisme Y tú, 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 tú La compartida Para las noticias como son Luis Salazar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!